Miguel Ángel no pudo ser, finalmente se queda en el mirar los 9 puntos, se quema el colchón completo, no se gana en casa, son las lecturas negativas, pero de positivo que traste todo este partido frente a la red. Bueno, el equipo está en este arranque liguero sin haber llegado todavía al primer tercio, yo creo que el equipo ha competido todos los partidos. Pues hoy ha sido una muestra de esa línea que lleva el equipo, es cierto que perdemos nuevamente puntos en nuestra casa, en este caso los tres, pero no creo que el Atlético de Bilbao sinceramente con todos los respetos haya hecho un partido para ganar, han sido un partido muy trabado, sin ocasiones claras de gol y bueno, pues nos encontramos con una derrota que, como tú dices, pues hace las lecturas negativas, sobre todo de que no ganamos en casa, de que poco a poco ese colchón se va quemando, pero bueno, estamos, como he dicho al principio, sin haber sobrepasado todavía el primer tercio de liga. De todas formas, el Almería, como tú dices, está compitiendo los partidos, pero ha perdido bastante poder atacante, eso lo asumimos. Bueno, hoy es cierto que el partido ha sido muy trabado, como te he dicho al principio, que creo que hemos creado un poco más de oportunidades que la de Ticlo de Bilbao, pero que indudablemente se ha visto poco juego ofensivo y bueno, pues obviamente asumimos que no hemos tenido una buena versión atacante y que intentaremos mejorar de cara al futuro. El sistema, ¿cómo valoráis que se repita el triobote en casa? El sistema, curiosamente, es el que nos ha dado las dos victorias que llevamos en la competición liguera. Tampoco es cuestión de, más allá de jugar con tres, con dos, muchas veces son ligeros matices y lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar el ritmo de creación, más allá de con qué sistema juguemos. Tendréis que ir mucho más obligados al campo de Levante, sabiendo que va bien el Barça. La verdad que nosotros hacemos mucho esfuerzo por intentar transmitir más calma en este mundo, pero bueno, asumimos que vivimos así, que vivimos con unas prisas y una ansiedad terrible y que, que parezca mentira, pues nos enfrentamos a, sin haber llegado a la jornada 10, a un partido que tiene ya un cariz de importantísimo, en el que por supuesto no queremos perder, que nos enfrentamos a un rival directo y que por supuesto queremos dejarlo a la distancia que tenemos por lo menos o aumentarla, por supuesto. Como un protagonista de la Liga PPV, ¿cómo te toma el Clásico? ¿Cómo te toma el Clásico? ¿Por horas sin prisa por ir a verlo? Yo ya sabéis que obviamente soy madridista, pero de verdad que cuando estás tan dedicado profesionalmente a esto, de verdad te quedan muy pocas energías para fijarte en el Clásico. Yo he tenido una semana que sinceramente no he pensado en el Clásico para nada, vi el partido del Atlético de Bilbao en Oporto como era normal para ver a mi rival, he pensado toda la semana en este partido y bueno, obviamente ahora cuando llegue a casa pues lo pondré y lo veré, pero te quedan pocas energías para fijarte en el Clásico.